Tan suelo poner incluso la primera palabra. Decidí irme a tomarme un café, estando en la cafetería, la camarera que me sirvió a pedir un autógrafo para su hijo. Ella era inmigrante y me contó un poco la historia, su triste historia en este caso. Yo le firmé el autógrafo y me fui para casa dándole vueltas a la cabeza. En cierto modo la historia me tocó bastante y salió esta canción. Un homenaje que dedico a todas las madres, a todos los padres que sufren por el trabajo y la distancia de su hijo. Va por ella. Ella merece el sueño de volver, mientras lava las ropas, escribe en un papel. Un juguete nuevo le compró, se acuerda de su niño, lloró a su corazón. Un juguete nuevo le compró, se acuerda de su hijo. Un juguete nuevo le compró, se acuerda de su hijo. Cariño, esperame, un pedacito de mí, pronto volveré. Cariño, esperame, espérame, y podemos vivir, y yo sola vez. Cariño, esperame, espérame, espérame, nunca te dejas abajo. Piensa en mí que estaré contigo siempre aunque no estés, porque mi ilusión me siente, porque mi pasión pierde. Cariño, esperame, y podemos vivir, y yo sola vez. Cariño, esperame, y podemos vivir, y yo sola vez. Cariño, esperame, y yo sola vez. Cariño, esperame, y yo sola vez. Cariño, esperame, espérame, y yo sola vez. Siempre que yo te soco, huérmete Jamás me está contigo Te soco, huérmete Aplausos